Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy os trae un vídeo que había pensado en grabar cuando empezó la cuarentena y os conté que había estado unos días un poco más de bajón y como luego me fui recuperando pensé en compartir esto y al final, no sé, supongo que por no ser muy cursi, por no ser muy, como dicen aquí, chisi decidí no grabarlo y ayer nos dieron una noticia que nos dejó como muy frío nos hizo replantearnos muchas cosas, fue muy triste nos dejó pensando en que solo vivimos una vez, tenemos que aprovecharla porque una vez debe bastar para ser felices, solo tenemos esta oportunidad y al final pensé que por qué iba a ser cursi esto, puede ayudar a gente o puede inspirar a gente sobre todo en estos días que estamos viviendo en los que es muchísimo más fácil estar triste o estar desmotivado, no sentir tanta alegría, aburrirse entonces bueno, aquí van 10 cosas que a mí me han hecho feliz en estos últimos días y que espero os ayuden o os inspiren a tener también vosotros un poquillo más de paz y más de luz en esta época lo primero, y ya lo he compartido muchas veces en este canal para mí, para estar tranquila, para sentir paz es tener el espacio donde vivo ordenado el espacio donde vivo, donde trabajo, donde cocino, donde como, todo o sea, levantarme por la mañana y hacer la cama me da muchísima paz, ordenar el salón, dejarme la cocina recogida todo esto a mí me hace ya sentarme a trabajar o a ver una película o hacer deporte de otra manera siento que si mi alrededor está organizado, mi mente de alguna manera también lo está o es más fácil que lo esté, así que ordenando y teniendo el ambiente limpio me hago un favor para ser un poco más feliz otra cosa que a mí me ayuda un montón es salir de la cama, quitarme el pijama y dejar eso para el rato del día en el que voy a estar relajada, duchada con el pijama ya lista para dormir y vestirme para así sentir que estoy más activa y diferenciar eso a dos ratos del día el de descanso y sueño con el de trabajar o el de estar en casa entonces vestirme es fundamental hay días que voy a por el chanda o a por ropa deportiva porque simplemente me apetece estar así y hay otros días que me he visto como si fuese a salir a la calle con ropa con la que me veo más guapa incluso me hago el pelo, me maquillo a veces pintarte las uñas, arreglarte, pintarte te da como ese empoderamiento, te da esa seguridad es como que te sientes más poderosa ya sabéis que mi comida favorita es el desayuno para mí ese momento es como el inicio de algo bueno o sea es como que empiezo disfrutando el día entonces ahora que no hay que seguir pitando el trabajo y que seguramente todos tenemos más tiempo podemos dedicar unos minutos extra a prepararnos un desayuno más especial o unos minutitos más para tomarnos el café más tranquilos creo que disfrutar de este momento y hacerlo tranquila siendo consciente me da muchísima energía para empezar la siguiente tarea que normalmente es trabajo como editar o grabar un vídeo o limpiar en casa o cocinar para la semana lo que sea me pone en el modo positivo de ganas que necesito para empezar la siguiente tarea aprovechar este tiempo para cuidaros para mimaros para estar más pendientes de vosotros que nunca por ejemplo para mí hacerme un baño es algo que no hago ni semanalmente ni mensualmente ni muchísimo menos entonces en esta época en la que es más fácil sentirme ansiosa o preocupada o desmotivada meterme en el baño llenar la bañera con agua caliente ver una serie leer un libro escuchar música encender una vela hacer algo que sé que me trae paz me pone como más tranquila y para mí es totalmente recomendable en la misma línea del punto anterior de mimarte y hacer cosas que no hacer normalmente creo que es el momento también de aprovechar para hacer todo eso que querías hacer y que no has hecho como yo que sé dedicar más tiempo a leer un libro aprender a pintar aprender un idioma hacer un maratón de alguna saga de películas cualquier cosa que te guste que te haga disfrutar del momento y que el tiempo se te pase más rápido no sé vosotros pero yo estoy teniendo bastantes problemas para dormir estoy bastante acostumbrada a estar en casa pero el poder salir a la calle se ve que me cansa porque aunque hago deporte en casa y trato de estar en movimiento no me canso o sea, llego a dormir igual es porque estoy más preocupada porque estoy más ansiosa no lo sé me cuesta mucho dormir y hay noches que he acabado durmiendo en el sofá del estrés de estar en el cuarto y de verdad no poder dormir y ver a Pau dormido así que recomiendo hacer deporte durante 30 minutos o una horita para cansar más el cuerpo y tener más probabilidades de llegar cansado a la cama y llegar con ganas de dormir a mí me sirve eso hacer deporte igual a otra gente y supongo que si tienen niños y están todo el día para arriba y para abajo llegar cansado igualmente pero no sé a mí en mi experiencia y lo que veo en Pau el día que no hacemos deporte es como que nos cuesta muchísimo más llegar cansados a la cama y dormir creo que cansarse físicamente ayuda un montón además de que libera estrés te hace también descansar la mente otra cosa que a mí me está funcionando y admito que soy muy afortunada de tener balcón es aprovechar cada ratito que tengo en contacto con el exterior o sea respirar aire fresco sé que no todo el mundo tiene balcón pero aunque sea un ratito en la ventana sentir el sol en la cara o los ratitos de ir al súper cada semana o los ratitos de ir a tirar la basura me hace muy feliz igual es porque me libero de estar tanto rato encerrada y lo recomiendo también un montón porque creo que ayuda tenemos que dar las gracias a FaceTime Skype Whatsapp todas las aplicaciones que nos permite estar en contacto con gente incluso cuando se nos tiene prohibido tener contacto físico con las personas que más queremos creo que es el momento de llamar a esas personas que están lejos creo que es muy guay además de tener conversaciones tomando un café o tomando una copa de vino y contarnos cosas ponernos al día el por ejemplo cocinar juntos cada uno en su casa pero mientras nos llamamos o ver una película en directo poniendo el micrófono en silencio hacer una clase de deporte todos a la vez y luego pues compartir impresiones como te has sentido como me he sentido aunque no podemos estar juntos de alguna forma gracias a la tecnología podemos y esto también nos hace valorar de verdad luego los ratos que tenemos para estar con las personas imagínate todas las veces que hemos dicho que no a un plan porque queríamos estar vagueando en casa o sea seguramente cuando pase la cuarentena ni se nos ocurra volver a hacer eso no sé yo la verdad es que disfruto muchísimo ahora con la cuarentena y antes de la cuarentena pero por mi situación de cuando llamo a mis padres para mí es el mejor momento del día me harto de reír me viene el pavo o sea es que me lo paso bomba disfruto muchísimo y estoy súper agradecida porque es eso uno de los momentos del día que más feliz soy otro de los puntos es las redes sociales y el mundo digital en general tanto de noticias como todo lo que hay en las pantallas tanto la tele el móvil la tablet el ordenador lo que sea hay demasiada información y a veces saturamos a nuestra mente en las noticias suele ser toda súper negativa lo cual nos hunde en la miseria y en las redes sociales suele ser lo mejor de la vida de cada uno lo cual a veces cuando uno está un poco de bajón ver que todo el mundo está hiper feliz también te hunde la miseria entonces creo que aunque a veces son súper útiles a veces también es súper útil ponerla a un lado y dedicarle como cierto tiempo limitado rollo aparte ahora creo que el iPhone y hay más aplicaciones que te advierten del tiempo que están dedicando a cada aplicación por ejemplo Instagram entonces puedes limitarte el tiempo para cada cosa y dedicar más tiempo a otras cosas por ejemplo lo que hemos dicho antes a cosas que no has hecho durante el resto del año a cosas que te gustaría hacer pero no haces a empezar nuevos proyectos o simplemente a sentarte delante de la tele y ver una serie o una película porque a veces se nos olvida que las redes sociales es una parte positiva de la vida de una persona y nos olvidamos de que hay más aparte de eso cambios que os motiven por ejemplo yo la semana pasada cambié todo mi salón porque me hace pensar que el espacio es distinto y me da como una nueva energía me dan ganas de levantarme y venir aquí es como que a mí los cambios sobre todo cuando son físicos me motivan no sé por qué pero hay algo que me motiva entonces os animo a que hagáis cambios que os motiven ya sea cortaros el pelo cambiar el salón empezar un nuevo cuaderno no sé cualquier cosa que os haga estar en mejor mood una mejor actitud va a funcionar y os va a hacer que esta época oscura se os pase más rápido y sobre todo que pasemos por ella siendo lo más felices posible y por último y creo que este es el punto número 11 o sea que voy a dar 10 más 1 es el momento para aprovechar y hacer una lista de todas las cosas que queremos hacer después cuando todo esto pase por ejemplo yo tengo muchísimas ganas de ir a España estar con mis abuelos y muchísimas ganas de hacer pizza casera con mi padre es algo que hacía de pequeña y que me hace mucha ilusión volver a hacer y que tengo muchísimas ganas no ganas de estar en la calle sin ningún tipo de problema porque se ha acabado la lluvia en Seattle y hace sol entonces con todo el año lloviendo obviamente tengo muchísimas ganas de salir y que me dé el sol en la cara y disfrutar del buen tiempo y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que no os haya parecido una chorrada espero que os hayan inspirado os animo a que compartáis en los comentarios qué cosas os están haciendo a vosotros felices dónde estáis encontrando mayor plenitud dónde estáis encontrando paz porque luego vamos todos a los comentarios leemos y podemos encontrar alivio, comprensión ideas esto ya pasó en vídeos anteriores que os pedí que compartís vuestras preocupaciones y me pareció súper interesante ir por todos los comentarios muchos de vosotros los contestabais entre vosotros y era no sé me pareció muy guay porque al final es como un poco rollo comunidad y pues eso igual que compartimos lo malo ahora compartir lo bueno y ayudarnos entre todos y nada más espero que os haya gustado este vídeo si es así no os olvidéis de darle un súper like de compartirlo con aquellas personas a las que creáis que les puede ayudar de suscribiros al canal porque para mí es el motor para seguir haciendo vídeos recordaros que estoy haciendo cuatro vídeos a la semana martes, miércoles, viernes y domingo y nada más yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau